En este video veremos cómo editar los estilos de las diferentes secciones de las páginas de grid. Recordamos que una sección es una porción de una página con características particulares, como por ejemplo una portada, una sección de contenido multimedia o una galería de fotos, que se muestran una debajo de la otra. Algo que todas las secciones tienen en común es el editor de estilos. Para acceder al mismo, hacemos clic en el nombre de la sección que se encuentra en la esquina superior derecha de cada una o desde la pestaña secciones del panel lateral en el ícono de ajustes de cada sección. Desde el panel de estilos podemos editar color de fondo y alineación de textos, anchos de sección y de contenido, bordes y márgenes. El color de fondo de las secciones por defecto es transparente, permitiendo ver el color de fondo de la página que hayamos seleccionado desde la herramienta de diseño. Podemos editar el color de fondo de cada sección haciendo clic en color de fondo y seleccionando el color que queramos. Notarán que el color de los textos cambia automáticamente según la sección sea clara u oscura, para garantizar contraste y legibilidad. Si queremos volver al fondo transparente podemos hacerlo desde el icono en la esquina superior derecha del selector de color. Si bien podemos alinear cada campo de texto de forma individual, si queremos alinear la mayoría de los textos en un determinado sentido es más práctico hacerlo desde la alineación general que uno por uno, afectando a todos los textos excepto a los que tengan seleccionada una alineación propia. El ancho de sección y el ancho de contenido por defecto toman su valor según esté definido en la herramienta de diseño. Pero podemos editar estos valores para cada sección. El ancho de sección determina el ancho máximo del área con color de fondo. El ancho de contenido determina el ancho máximo del contenido dentro de la sección. Los textos de una sección se muestran siempre de un ancho máximo de 800 píxeles. Y al agregar contenido multimedia podemos elegir si queremos que tengan el mismo ancho que el texto o el ancho completo determinado por el ancho de contenido. Podemos agregar o quitar bordes para cada sección de forma individual. El borde superior, derecho, inferior e izquierdo. O todos juntos desde el botón de la izquierda. Podemos editar los márgenes exteriores e interiores en las cuatro direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Para hacerlo simplemente debemos arrastrar el cursor en el sentido de cada margen para aumentar o disminuir el margen seleccionado. También podemos escribir un número de forma manual o borrar el campo por completo para volver al valor por defecto. Si queremos restaurar los valores por defecto para todos los márgenes, podemos hacerlo haciendo clic en restaurar. El margen exterior es el espacio entre una sección y otra o hacia los bordes de la pantalla. El margen interior es el espacio entre los límites de una sección y el contenido que tiene dentro. Por defecto los márgenes laterales están vinculados, pero si queremos editarlos por separado solo hay que destildar la opción vincular laterales. Lo más interesante es que podemos editar los márgenes para cada vista. Los márgenes que editemos en la vista de todos los dispositivos afectará desde computadoras hasta tablets y celulares. Pero si queremos podemos sobreescribir valores para cada una de estas vistas. Si editamos un valor en la vista de tablets y celulares, este sobreescribe el valor que hayamos puesto en todos los dispositivos para las vistas tablets y celulares, a menos que volvamos a sobreescribirlo en la vista de celulares. Si borramos un valor en las vistas de tablets y celulares o la vista de celulares, o hacemos clic en el botón de restaurar de una de estas vistas, volveremos a ver los valores heredados de la vista anterior. En los márgenes exteriores superior e inferior tenemos la posibilidad de introducir valores negativos, lo cual nos permite hacer superposiciones entre secciones. En las secciones ítem en columnas, páginas, productos y categorías de productos, también veremos la opción de editar el margen entre ítems. En las secciones portada y slider veremos la opción de editar la proporción, es decir, la relación de alto y ancho. Es importante aclarar que la edición de márgenes es la única edición en la que se pueden editar los valores para cada vista. El resto de las ediciones que hagamos, sea color de fondo, alineación, ancho de sección y contenido o bordes, aplican siempre a todas las vistas. El resto de las cifras. 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 El resto de las cifras.